¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un lindísimo día, así como yo. Y el día de hoy les traigo un top de los 8 youtubers más guapos y sensuales en YouTube. Tal vez les traiga unos youtubers guapísimos de España. Así que vamos a empezar con este video. Monkey, ¿estás listo? Estamos listos. ¿Estás listo, Monkey? Y yo también estoy listo. ¡Ay no! Estoy lista. ¡Vamos a comenzar! Con la bandera sean bienvenidos al show de Steffi Errote. ¡Vamos a empezar! Este tag, unicornios. ¡Vamos a empezar así! Me paso para acá porque aquí van a pasar los suculentos youtubers aquí de este lado. Hay aquí más. No, acá. Aquí van a aparecer los youtubers. Monkey, ¿quién tenemos el gran distal número 8? Así es. En el show de Steffi tenemos a ni más ni menos en el número 8, Andrés Navi. Andrés Navi es un guapísimo chavo que se dedica a hacer videos sobre cómics, sobre héroes, sobre como Iron Man. Y sí, yo Andrés Navi lo puse en el número 8 porque es un chavo que se me hace súper lindo, súper buena onda y además tiene varo. Bueno, sí tiene varo, pero no quiero que a nosotras las chicas nos vean como materialistas. Está guapísimo. Sí, sí, correcto, correcto la palabra. Está guapísimo este chavo. Y tiene, no sé, como que tiene una frente muy abierta. No sé, pero está guapísimo. Y a este chavo lo pongo en el número 8 porque se lo merece. Ya está cerca de llegar al medio millón de suscriptores y se lo merece estar en el top 8. ¿A quién tenemos más, Monkey? En el lugar número 7 podemos encontrar a Wismichu. Este youtuber, como se los dije al principio, es de España porque Oddy en este canal les traigo a personajes internacionales, wey. O sea, miren su barbita de este chavo. Uy, está guapísimo. Y este chavo se dedica a subir videos, pues, de vlogs, pareado y así. Ya tiene más de un millón de suscriptores y es de España y está guapito. Está guapísimo el chavo. Y sí, a Wismichu lo tengo en el número 7 porque es de España, wey. O sea, hostias, tío. ¿Qué son los cojones, tío? Ay, perdón, es que a veces se me sale la voz. Y sí, Wismichu, este es el número 7. ¿Qué más, Monkey? Y como había de esperarse, en el número 6 tenemos a Juan Pazurita. Juan Pazurita. Todos lo conocemos porque él era de Vine, pero como ya vio que no le dejaba a Varol de Vine, pues, ya se... Ya se creó un canal de YouTube. Sí, porque ya vio que Vine no deja. Porque nosotros, los youtubers, o las youtubers, tenemos varo. Porque cuando hay varo, hay que darnos ciertos lujos. Entonces a Juan Pazurita lo dejo en el número 7 porque está guapísimo el perro. Ay, perdón, el vato. Tiene ojos verdes. Unos ojos verdes que... Y está güerito. Bueno, no está tan güero como Wismichu y como Andrés Navi. Pero está como... Como... Sí, está güerito, pero está como que apiñonado. Y pues... A mí en la persona no me hace reír mucho sus Vines. No sé, como que no lo siento gracioso, pero está guapísimo. ¿A quién más tenemos, Monkey? Ocupando el lugar número 5, tienes a Pepe Problemas. ¡Oh, por Dios! ¡Pepe! Como sabemos, este es uno de los integrantes del crew de ¡No me revientes! Es uno de los youtubers de México, yo creo. O sea, de los más altísimos. Y si está altísimo y calza grande... ¡Cuánto le ha de medir! Como... Ay, no sé, ya se me mojó la panoche y la pussy, ya se me mojó. Eh, yo soy uno... Una de las fans que... Pues no les gusta que los chicos hablen con groserías. Este pendejo... Ay, perdón, se me salió una grosería. Este señor, Pepe Problemas, habla con muchas groserías. Pues, me desanima a andar con él. La otra vez me envió un WhatsApp que, pues, quería verme. Pero, pues, yo siento que en el sexo va a ser muy salvaje. Va a ser muy salvaje y me va a maltratar y yo le rechacé esa salida. Así que, lo siento, Pepe, si estás viendo este video, lo siento. Eres muy salvaje. Yo te quedo así. Y si no, que mami. Y sí, Pepe lo dejo en el número 5. Además de que él fue el monstruo creado por Stretchy. Sí le ayudó muchísimo porque ya tiene cerca de los 2 millones de suscriptores. Y está creciendo muchísimo. Su material es muy bueno gracias a Juxy. Ay, Juxy. Te mando un saludo. Ay, se me salió tras la voz. Gracias a ti, Pepe Problemas ha subido muchísimo. ¿Quién más tenemos, Monkey? El lugar número 4 lo ocupa The Brian Show. Este papu show. Dejen de estar molestando, chingada madre. Estoy grabando. Este papu show, como lo ven, está güerito. No es porque tengo una fijación o me gustan los güeritos, ¿verdad? Qué casualidad. Ryan también es güerito. Y además de que se metió al gym. Y tiene unas nalguitas que... Ay, perdón. La otra vez vi unos snaps de él que enseñó su... Su chosto. Y yo sí me di cuenta. O sea, si los demás sí... Chingada madre, que me dejen de grabar. Ay, perdón. Se me desacomodó la chichita. Y sí, amigos. De Brian, yo siento que él se hizo famoso. Él les empezó a copiar a las demás personas. O sea, de los Estados Unidos, de Colombia, de México incluso. Pero él empezó a copiar cosas o retos de los demás. Por ejemplo, no sé, retos sobre la gente. A lo mejor, no sé, un reto de agarrar una almohada. Y empezar con otra señora si guarda el balazo de así. Y él empezó, yo siento que él empezó a hacerse famoso. Porque él empezó a copiar a los demás. Pero como él les empezó a copiar a los demás. Él ahorita está muy arriba. Tiene más de un millón de suscriptores. Sí o no, está guapísimo. Aunque tiene la nariz como que rara. Si está larga. Y si está larga su nariz. ¿Qué más si estará grande? Obvio, chicas. No me malpiensen. Aunque está muy grande. Esa rurro. Obviamente es su corazón, chicas. Porque nosotras no somos golosas. Nosotros sí nos vemos en los sentimientos de los chicos. ¿Eh? Pendejos. Por si piensan que nosotros solamente pensamos en sexo. ¿Quién más, Mookie? Llegando a la posición número 3. Encontramos al joven Stretchy. Córtale, Mookie. Ya me mojé. Ay, Mookie. Qué vergüenza. Tú eres hombre y me viste enojarme. Ay, perdón. Bueno, Stretchy. Este guapote. Este vato. Que ha ganado. Uno de los premios de youtubers. Más guapos. De México. Y cómo no. Cómo no lo voy a dejar. En el número 3. Si está chulísimo. Aunque antes tenía brackets. Porque tenía sus pinches dientes. Como depredador. Y culero sus dientes. Y amarillos, amigos. Lo había pensado si Stretchy lo dejaba en este número. O no lo sé por qué. Yo soy fan de las personas que tienen una sonrisa súper hermosa. Así como Alex Lara. Ah. Otra vez, chingada madre. Ese youtuber poblano que. Ay, perdón. No vayan a pensar que es relleno. No, no, no. No es relleno. Sí, amigos. Entonces, Stretchy lo dejó en el número 3. Porque ya está cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores. O probablemente cuando vean este video. Ya haya llegado a los 2 millones de suscriptores. Eh. Yo tengo el número de No Me Revientes Crew. De todos cada uno. De Rayito. De Stretchy. De Pepe. De Luisito. De todos. Y apenas me envió un mensaje Stretchy. Que me quería ver. Ahí en la condesa. Pero, Odi. Las mujeres nos debemos hacer difíciles. No debemos de caer en los juegos. Para que piensen que somos unas facilotas. Y sí, Stretchy. Se ha peñado muchísimo para merecerse estar en el número 3. Está guapísimo. Sus videos y su material es muy bueno. Vayan a suscribirse a su canal, por favor. Y vayan a comentarle que viene por parte mía. Número 2, Monkey. La posición número 2 la ocupa un colombiano. Él es Sebastián Villalobos. ¿Me escucharon bien, chicas? Y... Oh. Casi me mojo de nuevo. Pero no. ¿Cómo escucharon? Sebastián Villalobos. Oh, qué papucho. Sí, amigas. Bueno, está guapísimo Sebas. Eh... Yo siento que Sebas, como ya tuvo mucha influencia en la TV. Pues ya dejó de hacer videos. Pero no se preocupen, chicas. Sebas ya regresó con más videos. Y está subiendo ya videos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sí, amigas. Y está guapísimo. Nosotros somos tú. Hashtag. Piensas del cubo. Ah, y está guapísimo. Tiene unos ojos bonitos. Una sonrisa que siempre hace. Y tiene un gran... Es de Colombia, ¿verdad, Monkey? Sí. Oh, colombianos. No sé, chicas, yo les quiero pasar ese tip, ¿no? Si tu chico o el chico que te gusta sabe bailar, es porque sabe coger muy rico. Así que les pasas el tip. Y no es por presumir, ¿verdad? Pero Sebastián Villalobos estuvo en el programa de Bailando por un Sueño. Y aprendió a bailar. Sebas se merece estar en el número dos. Porque está guapísimo. Y tiene unos tatuajes que... Ay, se me parece que son. Mira, Sebastián, todo el que vas a ganar. Sí, todo eso se va a ganar. Antes de iniciar con el número uno, yo sí quiero pedirles que se vayan por una toalla. Porque se van a mojar igual que yo. Y entonces, chicas, si saben controlarse para que no se mojen como yo, aprieten sus pusis. Aleja a cualquier niña porque se vayan a mojar. Aleja a tu mamá porque también se vayan a mojar. Entonces, para evitar esto, alejalas. Y producción, quiero tambores, por favor. Gracias, producción. Son muy atentos conmigo. Si ya se las diste al productor, ¿cómo no? ¡Cállate, Monkey! Perdón, es que a veces me viene mi ataque de ira. Perdónenme, chicos. Monkey, ¿qué? ¿Quién es el último? ¿El número uno? ¿El número igual? ¿El número más maravilloso del mundo? ¿El número qué? Oh, no. Ah, ah, ah. ¡Ayúdame! Ya, me voy a mojar. ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, Monkey! ¡Qué vergüenza de nuevo, no me mojé! No vayas a agregar esta parte porque... Me mojé. Monkey, te dije que no le agregaras. Bueno, chicos. Y ahora sí, les voy a decir quién está en el número uno. Bueno, yo no. Monkey, hazme el favor de decirme que no... Espera, Monkey. No le dejes, no se pone lo caliente. Ay, es que solamente atención a este chico y ya no se pone de... Ah, 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 Monkey, me voy a mojar con... ¡Ayúdame! ¡Ah! Ya, chicos, ahora sí ya, estoy lista. Monkey, hazme el favor de decirme ese número maravilloso, por favor. Esa persona es de youtuber, más... No. No. Ah. Ah. Mo, mo... Ay, ayúdame. Ya, ya me mojé. No, otra vez. No, 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 no. Ya, chicos, ahora sí, perdón. Ya me acabo de limpiar, me acabo de secar. Monkey me echó una mano a secarme. Mmm, gracias, Monkey, eres un caballero. Ahora sí, dígame el número uno, por favor. Y la posición más esperada, la número uno, tenemos ni más ni menos que el pelón Miguel, de Ace Priguel. Ah, ¿verdad, chicos? ¿Pensaron que me iban a mojar? No. Porque ya me mojé muchas veces el día de hoy. Y mis líquidos, mis fluidos, vaginales, ya se acabaron. Oh, sí, chicos. ¿Cómo saben? Pues, Alex está enamoradísimo de Ace Prisida. O sea, de Priszy. Sí, lo debo de aceptar. Está muy hermosa esa chica. Está muy bonita, pero... Miguel está guapísimo. Ay, perdón. Está guapísimo, Miguel. Ay, perdón, se pone en cachonda, pero... Miguel tiene una sonrisa bonita. Además, en sus videos de Ace Priguel, muestra que es todo un caballero. Le demuestran lo muchísimo que ama a Priszy. Y Priszy me cae muy bien. La otra vez me la encontré en el super y es súper buena onda. Sí, iba grabándose así. Y sigue, ¡comadre! Y yo grito, ¡comadre! Y nos demos un fuerte abrazo, porque las youtubers, entre youtubers, nos conocemos. Yo no conozco a cualquier gata. Yo conozco a porro de arriba, ¿sí? Yo siento que si Priszy es esa pendeja, así me lo ando cogiendo. Ay, producción, ¿por qué no me avisa que traigo afuera a uno? Ch, ch, ch. Ch, producción. Colera, no me avisa. Sus videos son de que viajan, hacen vlogs diarios de lo que hacen. Si cogen... Ah, no. Ah, eso no graba, ¿verdad? Eso es mucho. Ese es el número uno. ¿Qué se lo merece? Porque, pelón, eres mi vida. ¡Ah! ¿Por qué Priszy le dirá pelón a pelón? ¿Lo tendrá rasurado? Bueno, no sé. Pues, ¿se metieron allí? Y ha de tener un paquetote de chicle. Es que... Ay, perdón. Se me salió lo caliente. Y bueno, amigos. Con esto concluimos el top 8 de los youtubers más guapos de YouTube. Sí, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si quieren una sección como la mía, como esta, pues denle a Me Gusta. Compártelo con sus comadres. Compártelo con tu comadre más caliente que existe. O no lo sé. Compártelo con el chico que te gusta. No lo sé. Entonces, solamente compártelo, por favorcito. Please. Déjame aquí abajo en los comentarios un youtuber que se te hace guapísimo. Igual y a mí también se me hace guapísimo. Y hago el top 8 igual de youtubers. La segunda parte. Obviamente. Entonces, va abajo a comentarme. Rápido. ¿Va a comentarme? Coméntame. Coméntame. Listo. Gracias. Entonces, esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado este video. Compártelo en Facebook. Compártelo en Twitter. Compártelo en Hi-Fi. Compártelo en donde tú quieras. Como vieron, este canal es de Alex Lara. Me lo perso un ratito. Y yo lo tengo en redes sociales. Así que, vayan a seguir a Alex Lara en sus redes sociales que te van a estar apareciendo como por acá. Y sigue a Monkey en sus redes sociales. Que van a estar aquí. Aquí están sus redes sociales de Monkey. Como lo saben, lo expliqué en un video. Monkey se atrevió a sacarle fotos a Mireia la Bella. Eh, desnuda. ¿Cierto o no, Monkey? Sí, así es. Entonces, a mí me sacó unas fotos, una sesión de fotos, pues, al estilo Lady 100 pesos. Así, casi, casi. Me lo sacó enseñando un poco de más. Ay, perdón. Y espero vayan a seguirlo porque va a subir fotos mías desnuda, tal vez. Si me atrevo. Voy a seguir a Alex Lara. Voy a seguir a Monkey. Aquí abajito en la descripción de este video te voy a estar dejando el link del Facebook de Alex Lara. Para que vayas y le des un pic pic. Me gusta. Y también abajo, abajito, te voy a dejar la página de Facebook de Monkey. ¿Para qué? ¿Por qué no? Ve a darle me gusta. Porque ahí en su página de Facebook es donde también va a subir fotos mías. Un poco desnuda. No lo sé. Y lo más importante. ¿Chiquillos público? ¿Qué es lo más importante? Que se suscriban. Exacto, Monkey. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo. Adiós. Y una cosa sí les quiero decir a ustedes de Masturbo, pinches viejas arduenderas. ¿Por qué me copian mi frase? Si esa yo la inventé. Yo te voy a decir algo, Jesús. Rosas. Oh, Jesús. O Rosamera. Flores. No sé cómo vergas te llames. Sí te voy a decir algo. Porque para gatas, perras. Y para perras, lobas. Porque yo tengo glamour. Y eso es lo que a ustedes les falta. El glamour. Porque yo se los digo a ustedes. Porque ustedes se la dedicaron a ese tal Jesús, no sé qué chingada madre. Pero esta yo se las dedico a ustedes. Porque para gatas, perras. Y para perras, lobas.